Mamacita La meta del equipo Si supiera que yo me metí en su cama Que fue su culpa pues nos presentó Se sienta el deseo cuando cruzamos miradas Y eso basta para hacerlo Él vive pensando que tiene tu amor Y prueban tus besos pero no hay traición Está ciego y no se da ni cuenta Que cuando él se va yo entro por la puerta Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Pues lo que hacemos es prohibido Y yo soy el cómplice de tu ego Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Entre sábana nos encendimos Y no hay quien apague este fuego Solo fuimos víctima el deseo Y yo que estoy adicto a este juego Quiero quemarme con tu juego Y tú que me provocas para hacerlo Mamacita Y yo sé que tú no lo amas Porque cuando sale por la puerta tú me llamas Te pones caliente y te devoro en su cama Somos cómplices en el show Él no sabe nada Él no sabe nada Con él tú no te sueltas Porque conmigo estás en puerta Mamacita Él no se da cuenta Que conmigo tú te calientas Mamacita Con él tú no te sueltas Porque conmigo estás en puerta Mamacita Él no se da cuenta Que conmigo tú te calientas Mamacita Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Pues lo que hacemos es prohibido Y yo soy el cómplice de tu juego Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Entre sábana nos encendimos Y no hay quien apague este fuego No sabe que cuando se va pa'l trabajo Yo te hago venirle en su cama Te das lo que quieres También te mantienes Pero te dejas muy mala Bebé Hoy me quiero calentar contigo Tú no tienes nada de qué preocuparte Va llevando con piles de bandidos Si se pone bruto lo del vamos a darle Baby yo me dueño de tu piel Cogemos su casa de motel Él te hace la santa Mientras tú conmigo estás chingando Siendo el infiel Con él tú no te sueltas Porque conmigo estás en puerta Pa' mamás Él no se da cuenta Que yo soy el que te calienta Pa' mamás Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Pues lo que hacemos es prohibido Y yo soy el cómplice de tu juego Él no lo sabe Lo mantenemos en secreto Entre sábana nos encendimos Y no hay quien apague este fuego Esto es un secreto entre ella y yo Ja, ja, ja Yo, Bryan La meta del equipo Con el lego Vamos a citar La isla en el b Chau, chau, chau